hola buenas qué tal qué tal todo mucho tiempo sin hacer ningún vídeo y nada quisiera hacer uno de mis últimos vídeos no creo que bueno que prácticamente he hecho todos los vídeos más importantes y qué bueno espero que estéis bien pero que igual como yo haya superado la hernia diato o por el contrario el reflujo gástrico no y qué y qué bueno y que volváis a tener la salud que tenéis antes de antes de tener el flujo gástrico o por otra parte el hernia diato o ambas cosas quisiera decir que si es cierto que nunca he comentado que tengo un 100% de seguridad de que esto ya ha pasado olvidado destrozado acabado yo no solamente llevo más de dos años sin ningún tipo de síntomas sino que a día de hoy diría perfectamente que que no tengo nada no nada de nada y que no va a volver no y sé que muchos de vosotros seguís pensando de que hay que vivir con esto de que bueno que hay días buenos días malos una vez que en mi experiencia una vez que que ha superado todos los síntomas vuelvas a hacer ejercicio todo lo que quieres duermes en plano tanto a la derecha como la izquierda no voy a tener ni gases ni ni de ni nada y pasan los meses y pasan los meses y tú sigue estando bien y pasa un año y dos años sigue estando bien y lo olvidas llegó momento que no olvidas y ya está te centras en posiblemente la siguiente enfermedad que tenga por ejemplo ahora me duele mucho la cadera derecha no la pierna la pierna derecha y estoy intentando equilibrar los músculos de la pierna para que para que no me rocen tanto el hueso y ese es mi problema hoy en día yo lo de tanto la acidez o el comer como como un salvaje y hago ejercicio de todo tipo no tengo límites y mira ahora mi problema es la pierna entonces lo que lo que tenemos a a curarlo completamente no a no ir pensando de que esto es para toda la vida voy a estar amargado que estar siempre controlado por él por la comida cuando ha superado esto como en cualquier caso tienes que mantener la espalda erguida tienes que centrarte en rectificar o curar o mantener la cifosis la cifosis es muy importante que la tengáis corregida la escoliosis tanto si es una curva normal o más grande tiene que hacer equilibrios ejercicios muy comúnmente para mantener la espalda erguida no me cuidaron muy bien la cifosis y la cifosis y como he dicho hacer ejercicio con el diafragma la verdad que cuando alcanza la miostasis cuando tienes la miostasis el equilibrio total del organismo tanto psicológico como el equilibrio de la acidez y la alcaldía calidad de alguna manera el cuerpo empieza a arreglarse por sí solo empieza a decir por dónde tienes que ir entonces dieta ejercicio y corregir mucha espalda mantenerla fortalecerla mantenerla rígida no y y perfecto y luego te olvidas o sea no nada de acidez nada de dolor de ningún tipo comer lo que quieres perfecto segura perfectamente y es un proceso muy largo está claro de comida de dieta de ejercicio de equilibrio psicológico no es fácil es fácil de hecho he hecho muchísimos vídeos no entonces siento que quisiera decir para acabar que hay dos piezas en este puzzle que no he comentado en estos vídeos no es una formación que yo siempre he considerado bastante valiosa y que a gente que ha aportado ha hecho una donación en al canal pues se la ha dado no le ha dado estas dos piezas de este puzzle de la acidez o el reflujo o la hernia diátono que son importantes no para para completar el círculo no para empezar a deslumbrar lo que es la curación total se es cierto que estas dos piezas del puzzle faltan pero que de alguna manera están de una forma indirecta si veis todos los vídeos sacaréis la conclusión de la forma indirecta de lo que tenéis que hacer para terminar de completar la curación cuánto importantes son estas dos piezas para mí son muy importantes tener la información porque si es cierto que si luego miras en los foros la gente pues da sus recomendaciones no de comida de esto de lo otro de dieta de médicos lo que sea yo también os digo mi curación no tiene nada que ver con con información médica es decir a mí nadie me lamentablemente me me ha dirigido a la curación de la hernia diátono o de la acidez a través de los médicos no es una pena me hubiera gustado mucho en vez de estar dos años sin intentando buscarme a través de los médicos pero una vez que no te das cuenta pues buscas tu propio camino entonces ha sido así como lo he hecho a lo que ya voy estas dos piezas del puzzle si en algún momento os sentís muy desesperados y queréis donar al canal una cantidad de al menos de 10 euros o 10 dólares debajo del vídeo siempre pongo el link de donación canal de paypal si hacéis una donación al menos de 10 euros o 10 dólares os entregaré tanto un documento de escrito por mí de 15 páginas un poco de información general ¿no? de dieta de algunos ejercicios de mi experiencia no es muy grande son 15 páginas bastante directas ¿no? de consejos y en este documento aparte de estas dos piezas os lo comentaré directamente ¿no? dos dos pedazos de información que creo que son muy importantes para la cura total de esta enfermedad ¿no? tanto de una cosa como de otra entonces es lo que quería decir ¿no? si no queréis gastar dinero yo te digo mirad todos los vídeos y sacaréis vuestras propias conclusiones amigo es que esto es lo que dice José o tendré que hacer esto ¿no? creo que estas dos piezas son muy valiosas y me las guardo para mí tengo mis razones ¿no? porque ya digo a través de youtube no tengo ninguna ganancia y en el momento que saca una plataforma mejor o que me den algo dinero por poner los vídeos voy a quitar los vídeos de youtube rápidamente y lo voy a poner en otra plataforma pero de momento lamentablemente no lo hay ¿no? entonces si en algún momento quisierais estas dos informaciones si haces una donación si haces una donación al momento os mandaré un documento y estas dos claves para superar pues como yo lo superé ¿sabes no? ya te digo olvidado destrozado no me acuerdo de ella perfecto nada más no creo que se me pide nada más bueno quizá haga algún vídeo más de momento voy a parar un poquito y nada que se sale de esto y que y que y que no hay que convivir con ello ¿no? si hay que curarlo es un proceso muy largo y y hay que alcanzar el equilibrio total físico, psicológico alcalino, acidez una vez que llegas al equilibrio total el cuerpo se va curando por sí solo ¿sabes? poco más venga a cuidarse hasta luego y a superarlo ¿eh? chao bye bye